Ok, el día de hoy tenemos que hablar del polémico traje de Superman. Y es que apenas se han revelado imágenes del set donde muestran a este intérprete utilizando un traje bastante peculiar y con una imagen que tanto algunas personas han tomado de manera positiva como otros lo han tomado muy negativamente. ¡Está horrible! Y es que principalmente hablando del director James Gunn, ha hecho cosas buenas dentro de las que podemos encontrar Guardianes de la Galaxia que ha logrado hacer cosas buenas con personajes bastante ninguneados. Y es que vamos a ser sinceros, quien en algún momento antes de que hicieran populares a los Guardianes de la Galaxia decía No, yo me siento identificado con Star-Lord. No, es que el personaje de Gamora me parece muy interesante. Realmente eran muy pocos los fanáticos que conocían a esta sección, o bueno, a estos héroes llamados los Guardianes de la Galaxia. Y es que también hay que hablar de lo que hay en las partes positivas del traje. Y es que James Gunn lo que ha hecho ha sido una mezcla del logotipo de Kingdom Come y el traje de los nuevos 52. Pero añadiendole el típico calzón de la época dorada de los superhéroes. Y es que realmente esto ha sido parte algo polémico, porque muchos creerían que ya los calzones en los superhéroes por fuera ya son irrelevantes. Y ha pasado a ser algo del pasado. Y es que también decidí escuchar otras opiniones de algunos críticos del cine de superhéroes como personas que no pertenecen tanto al mundo de los superhéroes y que hacen críticas hacia diversas películas. Y es que creo que también es bueno escuchar las opiniones de los demás. Y dentro de estas opiniones también encontré que este calzón había sido inspirado por los fisicoculturistas de hace mucho tiempo. Y es que estos, si recordarán o podrán googlear alguna imagen de estos fisicoculturistas de hace muchos años, utilizaban un calzón bastante exagerado. Esta otra inspiración para los superhéroes fueron los atletas olímpicos. Y es que de aquí viene la inspiración para los trajes pegados. Ese spandex que utilizaban los atletas fueron los que también inspiraron a desarrollar trajes super pegados al cuerpo. Y es que este básicamente ha sido uno de los problemas más graves que ha atravesado esta nueva película de superman. Que algunos de manera muy graciosa se han burlado de que le ha quedado grande el traje. Y si bien uno de los personajes que más ha sorprendido, en vez de ser el protagonista, ha sido Mr. Terrific. Que quienes algunos no sabrán, hizo el papel de Darwin en la película de X-Men First Class. En la cual su debut fue bastante triste porque resulta que lo eliminan de una manera bastante estúpida. Y si bien como dato curioso, resulta que este superhéroe Darwin resulta ser uno de los más poderosos del universo de los mutantes. Cosa irónica que en esta película lo hayan eliminado en un 2x3. Otra cosa a recalcar sobre esta nueva película de superman ha sido la foto que también se filtró al verse como Clark Kent. Que trae una especie de look como si fuera a Bad Bunny. Que muchos empezaron a hacer los memes. Y algunos defensores empezaron a decir que la imagen estaba totalmente basada en aquella película llamada Superman All Star. Pero también me gustaría hacer mención de que algunos canales, todos queda bien. Pues han empezado a decir que es un Superman bastante bueno. Que esa mezcolanza que hicieron en el traje le ha dado una nueva imagen al superhéroe. Pero en mi opinión sí voy a decir que a mí me parece bastante culero. Pero si bien algo a rescatar es que no porque el traje sea feo. Pues básicamente la película va a ser una mierda. La verdad es que no. Esperemos que sea bastante entretenida. Esperemos que James Gunn haga un buen trabajo con este personaje. Que tal vez esas fotos han sido creadas para crear polémica. Y así levantar el hype de una manera un poco negativa. Y es que una de las teorías que tengo es que básicamente habrá otro traje durante la película. Y es por eso que han decidido quemar básicamente este traje que sería el primero que veríamos. Ojo, esta es una simple teoría. Y si bien muchos tendremos opiniones diferentes, hay que respetar la opinión de los demás. Obviamente sin ser ofensivos, dar tu punto de vista. Que es lo que me gustaría que escribieran en la parte de los comentarios. Personalmente sí espero que sea una buena película. Me emociona querer ver el trabajo de James Gunn. Pero el traje no me gustó, sinceramente. Así es que ha sido todo por el video de hoy. Y cuéntame tu opinión en los comentarios. Adiós.